Saludarlos con toda la información del tiempo en esta mañana que huele delicioso a tierra mojada y a fin de semana. Y necesitas estar preparado, tienes planes al aire libre, bueno continúan estas lluvias como la que ya se presentó esta madrugada en la Perla Tapatía. Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión extendiéndose en el interior del país. Tenemos la humedad de ambos litorales y estos dos sistemas en conjunto estarán ocasionando estas lluvias aquí en el occidente, centro, oriente y sur del país. Calvin en aguas del Pacífico alejándose cada vez más de costas nacionales, no representa ningún riesgo para México. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos espera porque aún y a pesar de las lluvias tenemos altas temperaturas. Vemos el día de hoy aquí en la ciudad de Guadalajara una temperatura máxima de 30 con un cielo un poco nublado. Pero no te confíes porque nuevamente por esta tarde noche llueve y puede ser también un poco fuerte. Así que tenlo presente y maneja con mucho cuidado de regreso a casa. En gran parte del estado de Jalisco tenemos estas condiciones. Recuerda tomar alimentos ricos en vitamina C para que estos cambios bruscos de temperatura, tardes calurosas y tardes lluviosas no te afecten las vías respiratorias. Vemos Colotlán una temperatura máxima de 30, Los Altos y Ciudad Guzmán con pronóstico de lluvia y temperaturas máximas también cálidas de 29 y 30 grados. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía se pronostica lluvia. Así que tienes algún evento familiar este fin de semana en la ciudad, tenlo presente. Temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de hasta 32. Saludamos con muchísimo gusto al bello puerto de Vallarta, Jalisco, que al momento tienen 26 grados. ¿Ya se despertaron? Bueno, vemos una temperatura que esta tarde alcanza de 33. Al anochecer desciende a los 28, los próximos tres días también continuando las lluvias de ligeras a moderadas con temperaturas máximas de hasta 33. Hay más información, te mando un beso bien grande. Pero recuerda, ya está aquí la colección Clás Otoño-Invierno.